¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con un tema personal, una experiencia mayormente, no es un tema personal porque suena demasiado serio, como que me voy a poner a caer de un burro a alguien y no. Lo que quiero hablar es, como dice en el título, o espero que ponga en el título, porque como mi cabeza es muy espesa, pienso ahora una cosa y después pongo otra, soy así, gilipollas. Y es mi primera vez, o la primera experiencia, en un club liberal, o swinger, como queráis llamarlo. Y realmente hay muchas cosas buenas que tengo que decir, porque al fin y al cabo me gusta mucho todo esto. O sea, el tema este de este mundo liberal, pensaba que iba a ser como me lo encontré, pero a la vez era un poco distinto. No sabría cómo deciroslo, ¿vale? Pero, vale, sí os lo voy a decir, pero a través de muchas cosas que me he apuntado, no tengo puesto un guión como tal, sino que tengo un blog de notas poniendo temas a tratar sobre mi primera vez en un club liberal y tengo guioncitos, ¿vale? Para más o menos que no se me vaya la pinza. Para empezar, el local, bastante... ¿cómo decirlo? Bastante... de esto de que no se deja ver a simple vista, bastante discreto, esa era la palabra, discreto. Es muy discreto, está un poquito a tomar por culo de la civilización. Bueno, no es que esté en mitad del monte, quiere decir, pero está un poco alejado de tal sitio. Oye, Rudes, ¿cómo supiste de este club liberal? Resultó de que yo estoy en una web de esta índole, porque al fin y al cabo a mí vamos a hablar sin tapujos. A mí el sexo me encanta, es una cosa que he llegado a ver que no es... para mí es como... ¿cómo decirlo? Otra manera de pasarlo bien, es como ver una peli, jugar un juego, follar... O sea, sé que hay algunos que dirán, sí, sí, vamos, es lo mismo ver una peli que follar. No es lo mismo, pero sí que es para entretenerte, al fin y al cabo. Y yo lo veo así, o sea, tú es para entretenerte, para pasártelo bien, no para satisfacerte a ti mismo. Porque yo, según mi concepto de follar, pienso más en dar placer que en recibirlo. Me gusta que me hagan trabajos orales, ¿vale? Para no decir la palabra exacta, pero he de entender que hay otros que sientan la necesidad de que les den a ellos placer. Yo, por ejemplo, me gusta recibir sexo oral, es una de mis... no diría fetiches, pero sí es lo que más me gusta hacer en la cama, recibir sexo oral. Pero también lo doy, y no solamente oral, sino también con las manos y todo esto, lo hago. Rudes, ¿estás hablando de que también haces lo mismo que te hacen a ti a las otras personas? No, a las mujeres. Yo me considero heterosexual porque, al fin y al cabo, el aspecto del hombre no me atrae. O sea, si tuviese algún tipo de... ¿cómo llamarlo? De atracción hacia un hombre como tal, no tendría ningún tapujo en decir pues sí, me parecen atractivos los hombres, pero no, no me resultan para nada atractivos. Me gusta la imagen de la mujer, la mujer me parece hermosa. Y... a ver, no voy a decir, no entiendo a los gays cuando no le gustan las mujeres, porque a mí me acabo para gustos, no hay nada escrito. Pero claro, para mí, que a mí me encantan las mujeres, ver a una persona que no le gustan las mujeres me resulta raro. Pero no incomprensible, ¿vale? O sea, me parece raro porque yo soy mega egocéntrico. Y que alguien piense distinto a mí me choca, porque al fin y al cabo, yo sigo una política... Una política... bueno, vamos a ver, no vamos a decir esa palabra que está un poco bastardizada. Yo sigo, por ejemplo, desde pequeño hasta mayor, yo tenía unos ideales, y en cuanto alguien me decía que piensa lo contrario a mí, me choca, porque digo, coño, ¿cómo no vas a pensar igual que yo si yo tengo toda la lógica en pensar así? Hasta que ya me di cuenta, a través del tiempo, que no todo el mundo piensa igual que yo. Pero aún así me sigue chocando, porque yo creo que tengo mucha razón, o sea, tengo muy buenas razones para pensar lo que yo pienso. Y después, cuando alguien dice, pues yo no pienso así, me choca. Luego, cuando me explica la situación de, realmente, yo tengo estos pensamientos de vida tal y tal y tal, pues lo entiendo, ¿vale? Puedo llegar a comprenderlo. Y después de toda esta puta tontería, voy a seguir hablando de esto, ¿vale? Del Club Liberal. Resulta de que el sitio es bastante discreto. Al haber ido, resulta de que yo fui a una especie de evento, ¿vale? Era un evento que resultó de que vamos a estar haciendo una especie de, no decir la palabra exacta, sino andarme un poco por las ramas para que YouTube no diga, Así que, digamos que el evento consistía en dos mujeres, porque ellas querían estar allí, ¿vale? Nadie las obligaba a ello. Hay algunos que me preguntaron, ¿pero a ellas las pagan? No lo sé. No me importa si las pagaban o no. La verdad, no quiere decir que sean prostitutas. No hay que pensar que si una mujer hace un tipo de... Que no era este caso, porque creo que no era este el caso. Que si la mujer ofrece su cuerpo y a través de ese cuerpo le dan dinero, no tiene por qué ser prostitución. Pueden ser otras variantes muy distintas. Como por ejemplo, las actrices porno ofrecen su cuerpo. Que resulta que una de ellas era actriz porno. Muy maja, por cierto. Luego seguiré hablando de ello, ¿vale? Y resulta de que, bueno, pues... No todas las mujeres que ganan dinero a través de su cuerpo son prostitutas. No seamos putos gilipollas, ¿vale? Y pensemos que... No, es que prostituta. Que no tiene nada malo ser prostituta, ¿vale? Es un trabajo y el momento en el que está mal, la prostitución está mal, es cuando es obligada. ¿Vale? No vamos a entrar en más detalle, porque tampoco es el vídeo. Pero no equiparemos cosas de forma despectiva, ¿vale? Vale. El nada más llegar, me encontré a las dos chicas. Porque habían abierto hace un cuarto de hora, más o menos. Yo fui creo que el segundo en llegar. Y claro, pues estaban ahí las chicas. Estaban en la recepción, por así decirlo. Bueno, sí, la recepción. ¿Qué coño estoy contando? No por así decirlo. Es que era la recepción. Y una de las chicas que le gustaba muchísimo la actriz porno. Joder. Es que estaba diciendo cosas como... Me iba a ir por las ramas y de repente digo, la actriz porno. Que no estaba ahí como trabajo, creo. Estaba ahí como placer. Así que por eso creo que no cobraron. Pero si cobraron, me la suda. ¿Vale? Mientras que no estuviesen ahí obligadas o cualquier rollo y que realmente se las notase que estaban ahí por trabajo y que no lo disfrutaban, se los hubiera notado muchísimo. Y si lo han hecho, chapó porque no se les notó para nada. Vale, pues al adentrarme, pues me encontré a las dos chicas, a la pareja de la actriz, porque son liberales y les gusta mucho ese rollo de cada uno folla con quien sea. Pero el mundo este liberal, para ser liberal, para la gente que quiere probarlo, tenéis que tener muy en cuenta que estas dos personas las tienen muy en cuenta. Y es una cosa que no llegue a caer hasta que me lo dijo ella. Porque ella fue muy atenta conmigo. No estuvo hablándome todo el rato, porque tampoco era cuestión de prestarme atención a mí todo el rato. Pero sí que estuvo hablándome mucha parte de la noche. Mucha parte de la noche es de casi... ¿Cuánto diría? Pues de... ¿Cerraban a las cinco? Pues es que a las cinco en España, para los que me ven de Latinoamérica, a partir de las cinco ya se considera after. Y como me dijo a mí el dueño del local, como un policía venga por aquí y vea esto abierto, le meten un pofo de la hostia. Así que es mejor no pasarse de listos. Vale, pues resulta que estaban ahí las dos chicas. También estaban los empleados así un poquito. Por cierto, la recepcionista estaba allí, que por cierto los dueños del local son una pareja también. No sé si les va también el rollo o algo así, no lo sé, pero estaban también por ahí. Y la actriz se me acercó, porque la actriz es muy sociable, le encantaba mucho conocer a las personas. Por lo menos me dio la sensación como que le gustaba mucho conocer a las personas con las que estaba rodeada. Y realmente me sentí bastante acogido. O sea, al dejarte la tontería de aquí también se viene a mantener relaciones. No voy a decir las palabras por si acaso. Aunque ya me la habrá chapado YouTube por otras palabras que habré dicho, pero bueno. Bueno, sí, ya he dicho la palabra follar, que coño. Aquí como ya se da por sobresentado que hay gente que viene aquí porque quiere follar. El momento en el que tú vas, ya saben esas personas que tú quieres follar. Tú ya vas allí con la intención de follar. Así que tú ya te estás quitando eso de la cabeza. No te quitas eso de, oh joder, quiero follar así que tengo que follar. No, te quitas el momento de, es que no quiero parecer un pervertido que solamente viene a discotecas a follar. No, no, es que este club todo el mundo sabe y todo el mundo viene a follar. O sea, es una tontería decir, uy, es que a lo mejor se piensa que soy un salido de mierda. No, ya es como, joder, si es que todos venimos a esto. Pues la cosa es que la chica muy maja me estuvo diciendo que es la primera vez que viene. Sí, como bien dice en el título, era mi primera experiencia en el mundo liberal. Pero totalmente en el mundo liberal, pero absolutamente en todo el mundo. O sea, podrías haber tenido una pareja, podrías haber probado tríos, podrías haber probado tal. Pero no, esta fue mi primera experiencia liberal. Y cuando, claro, la chica me está diciendo, ¿y estás nervioso? ¿Necesitas así algo para relajarte o yo qué sé? No sé si me dijo eso, pero vamos, me sentí tan acogido como si me dijeran, ¿necesitas algo? ¿Necesitas un poco de espacio? No me dijeron, como digo, no me dijeron eso, pero parecía que lo decía. Y me sentí muy, muy, como si te hubieran abrazado de una forma cómoda. En plan, tú tranquilo, no pasa nada, ¿vale? Estamos aquí todos para disfrutar. No te sientas mal por nada que vayas a hacer. Y la cosa fue que dejé mi abrigo. Ahora, pobre recepcionista, la estuve liando la cabeza porque, claro, yo no sabía que había taquillas. Y puse mi monedero y mi móvil en el abrigo. Y se lo di. Sí, me puso el abrigo en la especie de perchas que tiene, que no te cobran. Te cobran la entrada, que esto es la pequeña espina que hay, que es... Te cobran a los tíos como yo, a los chicos, nos cobra bastante. O sea, 50 euricos, 50, 40, 60. O sea, van por esos ratios según tengo entendido. Pero vamos, de 40 a 60 te pueden cobrar en cualquiera de estos clubs si vas tú solo. Luego, si sois pareja, os cobran menos. Si sois un trío, pues os cobran menos. Debido a que la entrada pagáis vosotros por la entrada entera. Así que, no está mal. Pues la cosa es que, claro, le dije, lo siento, pero es que me he quedado el monedero ahí. Así que, por favor, tráemelo. La mujer que me estuvo atendiendo, que era la mujer de la relación. Muy, muy profesional a no decir, toma tu abrigo y cógelo. Y digo, no, no, si está en tal bolsillo y dice, no, no, no. Yo no meto mano a nada de esto. Yo solo cojo la percha y te la doy. O sea, de aquí, nada más. Y si acaso cojo el abrigo para poner en la percha o quitarlo de la percha. O sea, muy profesional para decir, yo no voy a meter mano para que sepas que no te voy a robar absolutamente nada. Muy profesional en ese sentido. La... también muy maja. O sea, la estuve molestando cierta parte de la noche porque se me olvidaba algo del abrigo. Resulta que la taquilla que me dio no se abría bien. Tenía algunos problemas. Era todo muy raro. O sea, fui el que la estuvo jodiendo en ese término. Luego, una chica que también trabajaba allí. Que no era parte de la relación de los dueños, sino que era una chica que trabajaba ahí. Que según me dijo, ya vino a estos locales antes. Y como no tenía trabajo de lo suyo, pues simplemente aprovechó y cogió esto. Y me estuvo enseñando el local. Muy bien. Bastante grande. Yo pensaba que era más pequeño. Os intentaría estar dando imágenes. Pero esto lo quiero subir hoy. O sea, hoy lunes. Hoy lunes día 9. Estamos a día 9. A día 9. Porque ya llevo bastante tiempo que quería hacer este vídeo. Y como no he tenido muchos problemas. No problemas en sí, sino tenía muchas cosas que hacer y tal. Pues no me daba tiempo a grabar esto. Y como tampoco tengo una... ¿Cómo se dice? Una serie a la que empezar a hacer. Pues digo, pues mira, grabo esto. Suplantando. Sustituyendo el vídeo del día. Y ya por lo menos estamos todos felices. Porque es una buena esta. También la chica que me estaba haciendo el recorrido. Muy maja. Con una sonrisa siempre en la cara. Aunque la pobre alguna vez se aburría. Porque no había mucho jaleo. Jaleo me refiero a gente que la hablase y todo esto. Éramos poca gente cuando me dijeron una vez que esto se llenaba. El local se llenaba. Y yo fui uno de los días que casi no se llenó nada. Y por eso se aburría. Estuve hablando con ella al final de la noche. Porque al fin y al cabo, pues... Joder, estaba sola y yo siento cierta empatía. Debido a que en mi antiguo trabajo tenías horas muertas. Y te digo yo que estar aburrido es una mierda. Se te hacen las horas eternas. Por eso estuve hablando con ella un rato. Que ya llegaremos a ello. Y había otro chaval. Digo chaval porque... Los dueños ya parecían que eran no mayores. No eran como 50 años. Sino tenían 40... Más de 40. Mientras que la chica que nos estuvo guiando. Y el chaval del que os voy a hablar ahora. Aparentaban tener por lo menos menos de 30. Y a lo mejor tenían más. Porque al fin y al cabo tenían una actitud bastante suelta en este mundo. Y dices, joder, por esta experiencia parece que tiene más de 30 años. Pero aparentan menos. Así que no sé, es algo extraño. Pero bueno, el chico... Que también se dedicaba a estar en la barra. Era... O sea, si los demás eran majos... Este era como... El que hacía chistes. El que intentaba animar a todo el mundo. Con su actitud en plan... Venga, vamos a divertirnos. O sea, de ese rollo. Y me gustaba muchísimo que esas cuatro personas que atienden el local. Como atienden de una forma u otra. Porque el dueño estaba con el chico en la barra. Se dedicaban los dos a estar en la barra. Y a... Y a echar bebidas y todo esto. Que por cierto, las entradas creo que son dos consumiciones. O sea, te regalan dos consumiciones. También hay que decirlo, que menos mal. Porque si no... Yo como no me veo alcohol, pues me tomé un zumo de melocotón. Y después un agua. Que el agua no te la cobran. Que me pareció un buen gesto. Hay otros que te cobran 5 euros por una puta botella. Pero bueno. Y la cosa es que... La gente majísima. O sea, tanto los... ¿Cómo se llama? Los... Los que están allí. En el local como tal. Como la gente que iba. Como clientes. Tanto los dueños y los trabajadores como los clientes. La chica. Cuando me enseñó todo. La verdad es que tenía muchísima variedad. En terminología de... Jugar a juegos sexuales. Por ejemplo. Estaba la entrada. Luego había a la... Al lado de la entrada. Estaba... Ya para ir directo a... ¿Cómo se llama esto? A la discoteca como tal. A la sala de baile y todo esto. Luego había una especie de... De pasillo. Que el pasillo parecía... No sé. Era algo raro. Notabas algo raro. No sabías el qué. Y después la chica dice... Mira, esta es nuestra sala del Glory. De las... Es que no me acuerdo bien cómo era. Pero hizo una especie de referencia a los Glory Hall. Aquel que no sabe lo que es un Glory Hall. Es simplemente... Una pared. Con un agujero. Una persona está al otro lado del agujero. Y tú al otro. Al lado opuesto de donde está esa persona. Tú metes tu... Tu entrepierna ahí. Y la otra persona, pues... Te hace cosas. ¿Vale? Y la cosa es que... La chica me hizo mucha gracia. Que dice... Mira, esta es nuestra sala del Glory. Le voy a llamar Glory. Nuestra sala del... Glory Hall. Juraría que significaba... El hoyo del placer. Glory. Algo así. No me acuerdo. No me acuerdo de la traducción. Claro. Me enseñó así. Porque yo al principio cuando fui por ese pasillo. No noté nada raro. A ver, notaba algo raro. Pero no sé... No vi los agujeros. De repente... De repente quito la cortina que estaba al cruzar el pasillo. Que es por donde se metía la persona. Y de repente dije... ¡Ah, coño! Mira. Vale, vale. Siempre he querido probarlo Glory Hall. Que no lo probé porque nadie se quiso meter allí. Creo. En todo lo que estuve yo. Pero bueno. Hay algún día que tendré que probar eso. Estando yo metiendo... Mi entrepierna. En vez de ser yo el que está al otro lado. Así que bien. Y... Claro. La chica dijo... ¡Ah! Sí que sabes de qué va esto. Y digo... ¡Oh! Por supuesto que sé de qué va todo esto. Tuve una temporada que solo veía vídeos de eso. O sea... Yo en el tema... Voy a quitarme los cascos. Porque no sé para qué coño me los estoy... Estoy con ellos. Y no estoy escuchando nada. Le pareció raro que... Le pareció raro porque hay mucha gente en ese mundo que no sabe lo que es el Glory Hall. Y claro. Yo dije... Coño. Yo he visto vídeos a patadas de esto. He visto vídeos de esto. He visto vídeos de... De... Voy a decir cosas un poco asquerosas. Pero lluvias doradas. Que realmente si... Le tienes un poquito de asco. Pues sí. Te va a sentir asqueroso. A mí al fin y al cabo es como... Es solo agua con... Con... Con cosas que... Realmente no se puede beber porque es asqueroso. Y he visto muchos vídeos de esa índole. Tengo fetiches raros. Pero no llega a extremos. O sea... O sea... Lo que he hecho por delante sí. O sea... No solo... Probarlo. No... No hacerlo como tal. Deje... Se vuelve una costumbre. Quiero probarlo. Pero lo otro... Lo que sale por detrás no. Eso no. Eso ya me parece extremo para mí. No me apetece para nada... Tener eso. Y la cosa es esa. De que me estuvo diciendo... Anda coño. Tú... Tú sabes de esto. Y digo... Sí, sí. He visto muchos vídeos. Tengo... Tengo ya mis años. Y... Y empecé a masturbarme a los 8 años. Así que... Obviamente tengo... El nivel de salidez bastante alto. Y dice... Ah, pues mira. Bien, bien. Me enseñó la sala de... De la discoteca. Que... Es que yo creía que era un club. Que... Yo... En mi imagen de club. Significaría... Hay gente que es para hablar. Estar ahí hablando. Tranquilamente. Y luego ya... Puede... Decir a follar o no a follar. ¿Vale? Pues claro... El momento en el que vi que ponían música a totrapo... Ya es cuando dije... Mmm... Esto a mí no me hace mucha gracia. Porque a mí... Mmm... No quiero sonar pedante. Pero... En los momentos de que mis amigos me dicen... Vámonos a... Vámonos a... Joder... Me saldrá el nombre. Me cago la hostia. ¿Vamos a una discoteca? Digo no. ¿Por qué? Porque no me gusta bailar. Porque no sé bailar. No me gusta. Y encima no voy a poder hablar con nadie. O sea... Voy a estar aburridísimo. Y ese es mi problema. Que no me gusta bailar. Y... Y pasa eso. Joder... No quiero. No me gusta. Pues la cosa... Es que bueno... Esa es otra cosa que yo planeaba... Yo pensaba que iba a ser de un modo... Y resultó ser de otro. No es nada malo. O sea... No tiene ningún problema. Y bueno... En el... Me enseñó después... Yendo para arriba. Que por cierto... Había baños en la parte de abajo. Había taquillas. Y en la parte de arriba también. Pues acaso se me olvida decirlo en el futuro. Nos vamos para arriba. Y según estuvimos subiendo... Según suben las escaleras... Justo enfrente de las escaleras... Había una sala. Y esa sala la llaman la sala privada. Donde la gente puede... Estar... Solos. Dos personas. Solo dos. Porque es bastante pequeño. Y era para dos personas que... No quieren que les vean. Y solamente quieren estar esos dos. Pues mira... Ahí está. Según... Te vas hacia la... Hacia el otro lado. De las escaleras. De repente ves como... Hay una especie de celdas... Con cortinas... Para que se... Se tape lo justo y lo necesario. Y dije... Coño y esto... Y miré a través de las cortinitas... Que estaban muy holgadas. O sea... No tenía yo ni que apartar las cortinas. Simplemente se veía. Y era un... Un escenario de sadomasoquismo. O sea... De... Las cruces estas... Donde le atas del cuello... De las... De la... De los brazos y las piernas. Un banco de estos... Que la tía se pone con las piernas abiertas... Y... Los tíos se la empiezan a fincar. Quiero recordar que había un potro. No me acuerdo bien... Si era un potro o no. No sé. Pasé muy por encima de allí. Y después estaba los baños. Y allí estaba mi... Mi taquilla. La cosa... Ah no. También me he olvidado de dos salas que había abajo. Que era la sala... Una sala mixta. Que había... Era un sitio... Donde mayormente había más camas que otra cosa. Y... Y resultó... Que también... En esa sala mixta... Había como una especie de ventana. Pero que no era cristal. Sino que lo pusieron como... Decoración de... De plantas. Que se veía al otro lado. Que era una cama... Bueno... Unas camas... No camas al uso. No son somiers y todo esto. Sino... Eran un... Una especie de... De estructura. No sabría decir cuál. Y una especie de colchonetas. Pequeñitas. O sea... Sí que... Amortigua bien tu peso. Porque... Si no te clavabas el... Luego otro. Pero era holgadito. Y una... Como... Haciendo forma de U. Una U. Que... Podías estar ahí. Y había mucho espacio. Mucho espacio. Y es... Ahí se iba a hacer el... El evento de... Las dos chicas con muchos tíos. Y claro... Después de eso pues... Me fui a hablar con... Me fui a la discoteca. A la parte de la discoteca. Porque al fin y al cabo... No estaba la música aún a tope. Y... Estaban ahí... Las dos chicas. El dueño. ¿Quién más? El marido de la actriz. Y ahí estuve hablando con ellas. De forma normal. Tranquila. Y sin ningún tipo de problema. Y me estuvieron conociendo. Les estuve conociendo. Majísimas personas. O sea... La actriz era muy... Muy enérgica. Eso hay que decirlo. Es muy enérgica. O sea... Ves como que... Quiere hacer cosas. Siempre tiene ganas de hacer cosas. Se la nota como... Si fuese un chicho terremoto macho. Y la otra chica... Muy tímida. O sea... Le ves el encanto a las dos. Y se compenetran muy bien. Porque... Al fin y al cabo... Algún gilipollas... Fue a... Porque estaba mamadísimo. Como bien dijo la actriz. Que se pasó. Algunas veces. Luego... Seguiré más en ello. En fin. Enfatizaré en ese tío. Pero vamos... Que se fue... Fue un poco gilipollas ese tío. Y la otra... La... Que es la actriz... Eh... Le paró los pies varias veces. Y se le nota muchísimo que... Lleva aquí... Como me dijo un año... Ya llevaba... ¿Sabes? Un año en el mundo liberal. Y... Sabía que... Cómo encontrar a los gilipollas. Y parece ser que les cae bien. Porque al fin y al cabo... Estuvo hablando conmigo varias veces. Estuvo preocupada. A ver si estaba yo... Nervioso y todo esto. Cosa que agradecí. Porque... Yo en sí no me notaba los nervios. Pero... Sí que tenía nervios. Sin yo darme cuenta. Luego enfatizaré también en eso. Si es que me acuerdo. La cosa era eso. De que... Eh... Estuvimos hablando. Dije yo... Pfff... A ver qué puedo pedir. Yo aquí... Me dijeron... Tenemos de todo. O sea... Tenemos de todo. Y digo... Cómo de todo. Tú pide cualquier cosa. Que estoy seguro de que te lo podemos dar. O sea... Una gran variedad de bebidas. Muy bueno. O sea... No quiero hablar de la sala. Del club. De... De todo. No quiero ponerle nombre. Por el mero hecho. De por si acaso. No quieren que... Pasen cosas. A lo mejor no les gusta algo de lo que hablo. Así que tampoco quiero darles mala publicidad. Ni nada. Aunque estuvo cojonudo todo el día. Bueno... Toda la noche. Y... No sé. Me gustó. También tengo aquí puesto... Variedad en eventos de distinta índole. Bastantes eventos. O sea... Todos los... En los fines de semana... Hacen dos tipos de eventos. Siempre. Fijos. Y después hay otros eventos. Entre dos días o... Dos de los tres días del fin de semana. Que yo lo llamo viernes, sábado y domingo. Pues dos días. Siempre tienen eventos. Y... A lo mejor. Uno de esos. Un día que no tienen eventos. Sí que... Hay un... Un algo especial. Como por ejemplo. Lo que estuvimos nosotros. Ah no. Espera. Era jueves, viernes, sábado y domingo. Es cuando... Cuando ellos están... Y creo que el miércoles también. No me acuerdo. Tienen eventos cada semana. O sea... Dos eventos mínimo cada semana. Y... Puede haber un tercero. O un cuarto evento. Es en específico. Que alguien quiere hacer. O algo pasa. Por ejemplo. Llegó este evento. El de las dos chicas con muchos chicos. Y este fue un evento especial. Y la cosa es que... Ves que... Que esa sala como que no solamente tienen esas dos cosas. Sino que tiene varias. Y me gustó muchísimo. Luego... Eh... Aquí tengo puesto de... Las chicas que eran del... Que eran del evento. Eran majísimas y cariñosas. Y pongo entre comillas. Entre paréntesis tema personal. Porque es lo que me pareció a mí. Me parecieron muy majas. Me parecieron muy atentas. La... La que era más tímida. Era muy cariñosa. Aunque no tuve mucha... ¿Cómo decirlo? No tuve mucho contacto físico con ella. Excepto cierto momento en el que estaba yo ya sentado. Que digo... ¿Para qué? Esto después de todo. De todo el evento. Estuve así tranquilito. Digo... Voy a sentarme un rato. Que por cierto. No llegué a... A penetrar yo nada. Fue mayor... Porque al fin y al cabo. Como dijo la actriz. Hubo más gente mirando que participando. O sea... Genial. Y lo bueno. Es que yo ya he visto el lado malo. Lo que puede salir mal. De todo. Porque al fin y al cabo. A mí los condones que... Que regalaban. Porque regalaban los condones. No me entraban. Siento decirlo. Pero no me entraban. Eso no quiere decir ni que la tenga grande. Ni que la tenga pequeña. Simplemente es... No me entraban. No era de mi talla. Punto. No hay que... Pensar en cosas raras. Simplemente... Tuve un problema con los condones. Y... No pude hacer nada. Porque al fin y al cabo. Gente... Cuando vas a este tipo de eventos. Ya no solo por las chicas. Porque las chicas... Por ejemplo. Una es la actriz porno. Y se puede saber perfectamente. Que no tiene ningún tipo de enfermedad. Porque al fin y al cabo. En el mundo del porno. Te obligan. Porque si no. No trabajas. Allí. Te obligan. A tener cierta... Cierto papel. Les enregla como que no tienes ningún tipo de enfermedad. De transmisión sexual. Porque si no. Entonces sería aquí. La república bananera. Donde todo el mundo se contagia de todo. Y entonces nadie querría meterse. Así que es eso. Y... Realmente todos queríamos... Todos teníamos que usar condón. Y... Claro. Como a mí no me entraba. Tuve que ir a por uno... A por uno mío. Que eran... Voy a decir entre comillas. Especiales. Para mí. Y... Cuando ya fui todo. Pues eso ya... Eso ya no funcionaba. O sea. Lo mío. Ya no funcionaba. Porque era como... Joder. Es que... Todo me está saliendo mal. Coño. Qué mal. Y una de las chicas. La pobrecilla. Era alérgica al látex. Y todos los condones. Eran de látex. Pobrecilla. O sea. Imaginaros el momento. De tener un... Un evento. De dos chicas. Muchos chicos. Y encima... No podés hacerlo sin condón. Y que todos los condones que hubiesen. Fueses alérgica a ello. O sea. Imaginaros la putada. Yo le dije. Joder. Te ha pasado... Te ha pasado todo lo malo. Te ha pasado todo lo malo. Qué faena. Esto hablando con... Con la chica tímida. Que es la que quería. Eso. Y la actriz... Y la actriz... Le... Le... Le concedió. Como... Oh. Te lo concedo. Porque ha sido buena persona. No. Le ayudó a hacer este evento. Por eso estuvieron las dos. Y la pobre. O sea. Una fantasía que tuvo ella. Y la pobre. Pues claro. Justamente la fantasía. No vinieron tantos tíos. Que es... Que... Por cierto. Gente. Cuando vayáis a este tipo de eventos. Si es que vais. Vale. Cuando... A los que sois menores de edad. Porque al fin y al cabo esto pueden verlo menores de edad. Y no quiere decir que esto sea malo. Porque al fin y al cabo es informativo. Cuando vayáis a un... A uno de estos sitios. No... Penséis con la polla. Vale. No penséis como... Oh. Estos son coños con patas. O... Son tetitas culitos y coñitos. No. Son personas. Merecen el mismo respeto que el que te tienen que dar a ti. Vale. Y si una persona. Se siente mal. Por algo que... Que no es ni cosa suya. Por ejemplo ser alérgico a... Pues no tenéis que decir. Joder. Pues vaya mierda. No lo digo porque... No digo que uno de los de allí lo hayan... Lo hayan dicho. Sino que algún gilipollas lo habrá pensado. Y no quiero que seáis tan putos subnormales de pensar eso. Vale. Bueno. Y... Realmente iba a decir otra cosa. Y se me ha ido de la cabeza totalmente. La cosa. Que cuando... En... En el momento del evento este. Que... Digo evento por... Por lo que pasa. Porque es un evento ese. El de... El de dos chicas. Muchos chicos. Resultó así. Lo que iba a decir. Tampoco seáis fantoches. Vale. No digáis... Yo voy a ir y te voy a destrozar. A la tía. Porque después... Se nota la legua que vais de farol. ¿Vale? Porque yo no fui en plan... Guau. Te voy a reventar. Voy a follarte lo que está escrito. Vas a gozar. No. Tú lo que tienes que pensar es... Vamos a intentar divertirnos los dos. Y si después encima... Pues... Conseguimos más... Placer el uno del otro. Del que estábamos... Del que estábamos previsto tener. Pues ni tan mal. La cosa... Que muchos... O sea... Supuestamente íbamos a ser... Ciento setenta y pico personas. ¿Vale? No acudimos... Ni quince. ¿Sabes? O sea... No era ni... Y después... A la hora de participar... Había muchos que se quedaron mirando. Es decir... Éramos... Menos de diez... Cuando éramos... Cuando no éramos ni quince... Los que habíamos partido... Los que habíamos venido para participar. Todo rarísimo, tío. O sea... Todo... Una cosa más rara, macho. Me pareció... Muy raro todo. Y claro... Todos los tíos estos... Los ciento setenta y tantos... Que fueron a venir... Resultó de que al final se cagaron todos. No es que tengo un trabajo a última hora. A las cinco de la mañana, amigo. ¿Un jefe te va a decir... No, no. Ahora tienes que venir? Puede que uno sí. Puede. Porque tengo un jefe cabrón. Pero... ¿Cien por lo menos? O sea... ¿Cien? ¿Setenta? ¿Cincuenta personas? No sé cuántos habrán sido. Pero yo creo que muchos han dado esa mierda de excusa. No sé, tío. O sea... Si no vais a ir... Entiendo el calor del momento. Entiendo que quieres... Ensalzar tu figura como que ella va con predisposición a follarte a ti. Pero realmente lo único que haces es ensalzar tu figura. Ensalzarte a ti. Cuando realmente puede que no des la talla. Así que deja de ser un puto fanfarrón. ¿Vale? No seas gilipollas. La cosa que... Eran... O sea... Es que... Es que el evento fue muy mal. Por distintas cosas que pasaron. Que no quiere decir que sea algo... A ver... Fue algo malo. Porque al fin y al cabo la actriz quería que viniese mucha gente. Y no vinieron ni... Ni un cuarto de todos los que supuestamente iban a venir. ¿Sabes? O sea... Es que... Vaya putada para las chicas. Pobrecitas. Y... Encima... Pasó... Que... Una de ellas es alérgica al látex. Y solamente había condones de látex. Es que... Uf... Que mal todo, tío. Que mal todo. Pobrecillas. Es que me siento mal por ellas. Porque ellas ya tenían un evento... Claro... La pobre chica. La tímida. Que es la que quería cumplir esa fantasía. Imagínate... O sea... No vinieron tantos tíos. Los tíos que vinieron... Algunos no... No quisieron participar. Otros, como yo, no pudimos. Encima... Los que podían... Era... Tenían látex y era la alérgica. Es que... Me dio... Tanta cosa que tuve que ir... Y... O sea... Después de todo esto lo que pasó... Que nos duchamos todos y todo esto... Tuve... Quise hablar con ellas para reconfortarla. Reconfortarla en plan decir... Es que... Madre mía... Te ha pasado todo lo malo. Pobrecita. Y... La verdad es que... No se sintió tan mal. O sea... Si vio que tuvo muchos problemas... Pero no... No quiso decir... Pues... Vaya mierda. No. Simplemente dijo... Bueno... Pues... No pasa nada. Otro día será. Todos. Porque realmente... Es como dijo la actriz. O sea... Tanto tú como muchos otros... Eso me lo dijo a mí... Pues... Era vuestra primera vez en este mundo. Así que es normal... Que estéis así... Que no se os levante... O... Que cuando se os levante... Tengáis problemas... Esas cosas. Y es que es totalmente cierto... Porque claro... Una vez ya estás allí... En ese mundillo... Pues ya te lo... Ya más o menos te haces a la idea... De estar ahí... De puta madre y tal. Pero claro... Si no estás... Pues es una puta da muy gorda. Porque... También es que... Me fui a la aventura... Me fui a la aventura... O sea... No he estado en ese mundo... En mi puta vida... Y como un señor... Que se quería... Que... Se fue a un buffet de... A un buffet de comida... Que pensó que se lo iba a comer todo... Y al final no se comió una mierda... Claro... Que es el... Es como el impacto... En el momento de... ¿Te quieres comer todo este buffet? Sí, sí, sí... Que tengo mucho hambre... Vale... Y cuando estás en mitad de la comida... Cuando estás mirando la comida... Cuando ya te la vas a comer... Y dices... Uf... Esto es más de lo que yo puedo aguantar... O sea... Pasó algo parecido... Y es eso... Que mi primera... Mi primera experiencia... En un mundo liberal... Fue bastante... Un poco bastante bestia... Y... Bueno... Pues... Fueron cositas... Bastante interesantes... Eh... También... He de decir que la clientela... Todos muy majos... Todo el mundo sabía perfectamente... A qué ibas... Nadie se pasaba de la raya... Excepto el borracho este de mierda... Que la... La actriz... Le... Dijo específicamente... No chupar... Porque al fin y al cabo... Ella no sabía... Que... Nosotros... Tuviésemos algún tipo de enfermedad sexual... Por eso era todo con condón... Toquetear un poco... Sí... Pero... Nada de... Nada de chupar... Nada de que tu boca... Toque nada... Del cuerpo... Y es bastante razonable... Porque al fin y al cabo... Ella se dedica a esto... Si en algún momento... Tú resulta que... Tienes por ejemplo... Un herpes... Y lo ocultas... Porque hay gente que lo hace... Se lo pagas a ella... Y eso no es lo que quieren... O sea... No... No... Y también la transmisión sexual... Se puede transmitir a... Algunas... En... Enfermedades de transmisión sexual... Mmm... Bueno... Enfermedades venéreas... Voy a decirlo... Porque transmisión sexual... Es por transmisión sexual... Algunas enfermedades venéreas... Se... Se... Contagian por fluidos... Y no tiene por qué ser... Por semen ni nada... Sino también por saliva... Así que hay que tener bastante cuidado... Con esas mierdas... Pues ese tío... Pues resultó de que me fue a... El hijo de puta... Estuvo besándola así... Un poco el... La espalda... Y la tía le estuvo diciendo... Que no me chupes... Que... En chupar se refiere a... Mantener boca con cuerpo... Dice... Que no me chupes... Y el tío... Otra vez... Dice... Que no... Te va... Verás... Que al final vamos a tener un problema... Le volvió a chupar... Y el hijo de puta... Fue a intentar... Echarme a mi la culpa... Cuando yo me había tirado para atrás... O sea... Me había tirado para el lado... Y... Él creo que entendió... Que yo seguía detrás... Y entonces... La otra se dio la vuelta y dice... ¿Qué te estoy diciendo? Al final te vamos a echar, eh... Entonces dijo... Que yo no he sido... Que ha sido el de atrás... Y no había nadie detrás... O sea... Todo el mundo que estaba mirando... Sí, estaban detrás... Pero estaban a tomar por culo detrás... Y entonces... La gente lo hubiera mirado... Si se hubiera... Si lo hubieran chupado... Si lo hubiera besado... Y se hubiera alargado... A toda hostia... En la cosa... Es que... Es que... Ese tío es gilipollas... El pobre... Y después... Las chicas cuando se fueron a ducharse... Pues él... Fue a... A manosear... A la tímida... Y la tímida... Como era muy tímida... No dijo nada... Y fue la actriz... La que le dijo... Tú estate quieto... Te arranco el puto brazo... No se lo dijo así... Pero yo se lo hubiera dicho así... Y realmente... Es como... Tonko... Si vas a estos sitios... Tienes que entender que hay que respetar... Como toda la gente en ese puto sitio... En el puto sitio parece que lo estoy desprestigiando... A ver vamos... Toda la gente en ese sitio... Están allí para disfrutar... Para que se... Se... Se den placeres... Dentro del respeto... Si... Tú no quieres... Que te men encima... Y uno... Se te... Dice... Oh... Que... Que persona tan... Asquerosa... Voy a mearla... Eso significa que... Tienes el respeto de una puta mierda... Así que... Lo primero... En estos locales... La primera regla es... Tener respeto... Eso es lo primero de todos... Aquí tengo otro que pone... La gente que va allí... Son respetuosos... Viciosos... Y algún que otro idiota... Pero bueno... El idiota es por este... El borracho... Es el único imbécil que vi... O sea de... A lo mejor 20 personas que estuvimos ahí en el local... El único imbécil fue él... Así que... Chapo... Porque el mundo liberal es bastante respetuoso... Viciosos... Fue porque después de ducharnos... Después del evento y todo esto... Pues me quedé yo en una... En la salita antes de entrar a la discoteca... Donde estaba la chica... Que estaba pendiente de que... La gente no entrase a la sala del evento... Pues me lo he hecho de que la gente... La sala del evento... Solamente podía entrar... Gente con pareja... O tríos... Los chicos o las chicas solos... No podían entrar... Pues la cosa es... Que... Que cuando estuve ahí... La actriz pasó por allí... Así un poquito de pasada... Me vio... Y me dijo... Oye... ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Y digo... Nada... Y es que a mí la música... No me hace mucha gracia... Y estuvo... 20 minutos hablando conmigo... O sea... Bastante maja... O sea... No tengo ninguna... Pero ni una queja... Sobre la actriz... Ni la otra chica... O sea... Nada... No voy a dar nombres... Porque no creo que quieran que les dé nombres... Pero las... Las chicas... O sea... Encantadoras... Hago... Como que me estoy besando los dedos... Como... Diciendo... Exquisito... O sea... Encantadoras... No... No puedo pedir más... De una... O sea... No puedo pedir más... No sé... A veces me suena mal eso... No... No quisiera pedir más... De un... De personas así... O sea... Muy cariñosas... Majísimas... Con temas de conversación... Porque ahí hablar de sexo... No es un tabú... O sea... Todo el mundo puede hablar de sexo ahí... Que no pasa nada... Después... Se fueron... Porque la chica tímida no estaba... Estaba en la sala de... La discoteca... Y claro... La actriz dijo... ¿Dónde está esta chica? Porque al fin y al cabo son amigas... Y se fueron... Y yo me quedé hablando con la chica que hace los tours... Y estaba ahí... Sentada... Eh... Mirando a ver si entraba alguien que no tenía la... Como la especie de sello que te ponen para entrar a esa zona... Y estuve hablando con ella... Majísima... También... Muy guapa... O sea... Las tías que estaban allí... Son preciosas... O sea... Tanto la dueña... Como la que trabaja... Como la actriz... Como la actriz... Como la chica... Las dos chicas del evento... Voy a decir eso... Las parejas... Las mujeres de la pareja... Todas... Todo el mundo preciosas... Todas las tías preciosas... O sea... La que... La que ves que... En sí... De cara... No te parece tan guapa... Pero aún así son preciosas... O sea... Es algo... Es algo extraño... Porque eran... Bellezones... O sea... Todas bellezones... No entiendo cómo... No sé si el mundo liberal está lleno de esta gente... Pero todas las tías... Bellezones... No voy a decir... Estaban tú buenas... Porque al fin y al cabo... Si crees que una mujer es solamente el físico... Es que tienes un puto problema mental... Por eso... Digo que son bellezones... Que estaban muy bien de cuerpo... Porque estaban muy bien... Pero también de mentalidad... De personalidad... Y todo esto eran... Bellísimos... O sea... Es increíble lo bien que te sientes en este tipo de clubs... Es que es increíble... No os podéis hacer una idea... Lo único... Es que los tíos... Somos gilipollas... Yo estoy viendo que en este mundo... Bueno... También hay que decir que seguramente el borracho... Yo digo de tíos gilipollas... Por el tipo de... El tipo su normal este... Como... El que se pasaba de la raya... Porque esta gente... Claro... Los tíos somos así de imbéciles... Muchas veces... O sea... Pensamos más con la polla... Que con la cabeza... Y es un problema serio... Tendríamos que mirárnoslo... Porque al fin y al cabo... Las chicas... Intentan estar de buenas... Y somos nosotros los únicos imbéciles... Yo no... Pero... Me meto en el grupo... Para que... Para enfatizar el mensaje... Hay algunos tíos... Que no tenemos ni puta idea... De cómo se pueden sentir... Las otras personas... No sabemos... Empatizar... Muchos de nosotros... Y tendríamos que mirárnoslo... Eso... Bastante... Y bueno... Y para acabar... Que ya llevo... Tres cuartos de hora... Madre de la hora hermoso... Tres cuartos de hora... Casi... Casi 50 minutos... El último punto que pongo aquí es... Cómo es... Es como estar en un mundo diferente... Dentro de un mundo de moralidad... Pero es como... Poder ser tú mismo... Sin que te miren... De forma rara... ¿Sabes? O sea... Imagina... Sabes que ese... Ese pequeño mundo... De liberalismo y todo esto... Es... La not... Lo notas como aparte... Y a la vez... Fusionado al mundo real... O sea... Es como el mundo real... Porque al fin y al cabo... Puede haber... Subnormales... Que... Se creen que esto es jauja... Pero... Lo notas como distinto... Como que puedes ser tú mismo... Puedes... Puedes decir los fetiches que tú tienes... Y la gente puede decirte... O sea... Imaginaros que hay una persona... Que le gusta mucho... Las cosas que salen... Por el culo... ¿Vale? Y cuando te lo dicen... Nadie le va a mirar con asco... O sea... Nadie va a mirar con asco... Le van a decir... Bueno... A mí ese rollo no me va... Eso ya me parece muy extremo... Es lo máximo que te pueden decir... No pueden decir... Tío... Eres un asqueroso... Macho... Qué asquerosidad... Excepto si... Si tienen cierto... Cierta... Confianza... Como para decir esas cosas... En plan... Tío... Eres un guarro... Qué asco me das... Si no los conoces... Vas a decir... Es que a mí ese rollo no me va... Es que me parece muy extremo... O sea... No... Desprestigiando su fetiche... Sino... Dando a entender que... No es... Él no es el raro... Sino que tú no compartes esa idea... Es... Es eso... Es... 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 Como un... Tío... Qué tal si aprendes a hablar antes de... De grabar... Que... No sé... Es un mundo... Aparte y a la vez... Junto al mundo real... Porque cuando sales... Vas con el chip de... Del mundo liberal... Que dices... Hostia... Esta... Esta pareja... Por ejemplo... Ves una pareja por la calle... Luego ya de haber salido... Y haber estado... Por ejemplo... Cinco kilómetros fuera... Porque a mí me pilló bastante lejos... Es decir... Me pilló muy lejos... El... El local... Porque al fin y al cabo... Voy a decir que el local... Está en Madrid... No en Madrid Centro... Yo digo que está en Madrid... Y yo vivo en Guadalajara... Así que me pilló... Bastante lejos... Así que fue algo raruno... O sea... Llegué un poco cansadete... De decirlo... Porque al fin y al cabo... Las horas que te tiras en el puto tren... Y después ir a... A donde tienes que ir... Andando... O en... O en autobús... O lo que sea... Pues... Te tiras tus horas muertas... Pero bueno... O sea... No sé... Todo... Mi primera experiencia... Podría decir... Algo en específico... De mi primera experiencia en el mundo liberal... Pues pondría en... En postproducción lo de... Me gusta... Del Barney... En lo de los Simpsons... Pero no voy a ponerlo... Porque esto quiero que salga ya... No quiero... Ir poniendo musiquita ni nada... Simplemente quiero informaros... De mi primera experiencia en el mundo liberal... Que fue... Genial... No... Había cosas que podías cambiar... Como que el subnormal de los cojones... No fuese tan tonto... Que te gastas un poquito demasiado de dinero... A la hora de entrar... Que hay mucho fantoche... Que se apunta a los eventos... Y debido a esos fantoches... Que se van... Que se van jodiendo... Pues... Pasan a cosas como que... No es tanto... El evento... Pequeños problemas... Como que la chica... La chica tímida... Es que encima... Las chicas tímidas son... Mi prototipo... O sea... Me encantan las chicas tímidas... Así que me... Sentía mucha ternura por ellas... No sentía como... Atracción... Sino ternura... O sea... Quería abrazarla... Quería besarla... Quería... Ay... Joder... Te... Quiero protegerte del mal de este mundo... Machirulo... No... Ella se puede proteger sola... Pues resultó que... Eso... Simplemente que me... Me encantó... Me encantó el... Día... O sea... Si hubiera sido en plan... Que los condones no me valían... Y todo esto... Y las... Y las chicas me hubieran dicho... Pues vaya mierda has sido... Que no has conseguido... Hacer... Hacernos nada... Querías y no pudiste... No... Realmente me estuvieron... Me estuvieron... Reconfortando... Aunque no me sentía mal en absoluto... Porque al fin y al cabo... No me valía el condón... Que le voy a hacer yo... Y al final... Si me hubiera... Entrado... Tampoco hubiera podido... Hubiera podido estar con la actriz... Pero no con la otra chica... Y... Limitarte... Que no quiere decir que esté mal... Porque al fin y al cabo... La otra... Era muy cañera... O sea... Muy cañera... La actriz es muy cañera... Y es la cosa de... No te ibas a ir sin... No vas a estar como... Joder... No vas a estar sin... Follar... Pero... A la hora de que te dicen... Si... Puedes follar... Pero no con ella... O sea... Ya te ponen un limitador... Que dices... Ah... Como me jode esta mierda... No sé... Es raro... Es raro de explicar... Pero bueno... Mola... Me gustó... O sea... Es que... Estoy diciendo muchas cosas... Pero los que quieren el resumen... Mi primera experiencia liberal... Como... Como me la tomo... Y es... Bien... Me gustó... Muchísimo... Voy a repetir... Sí... No sé si a otro evento de estos... No sé si... Otras cosas... No lo sé... Pero yo... Voy a volver... Sí o sí... En algún momento de mi vida... Así que nada... Muchas gracias por haberme... Estado escuchando... Esto ya cuenta como dos vídeos... No... No cuenta como dos vídeos... Tranquilos... Espero que hayáis disfrutado muchísimo... Dadle a like si os ha gustado... Suscribiros... Si no estéis... Para que YouTube... Os avise a que es que suba vídeo... No voy a poner links en la descripción... Porque al fin y al cabo... Este es un... Un... Este... Un... Un vídeo... Que no tiene nada que ver con videojuegos... Ni nada... Así que no voy a poner nada... Hombre... Si queréis pasaros por Twitch... Que voy a estar... Eh... Ahora... A las 19.30... Hora española... O sea... Dentro de tres horas... Voy a... Dentro... Bueno... Tres horas... No... Lo voy a subir a las 5... Esto está subido a las 5... Así que cuando veáis... Que... Que esto está subido... Bueno... Voy a poneros el link en la descripción... ¿Vale? Del Twitch... Para que solamente le deis click... Y ya está... Pero vamos... A las 5... Dentro de dos horas y media... Voy a estar en directo... Para jugar a Warframe... Y poder hablar con vosotros... De una forma tan tranquila... Y... Y estupenda... Y así... Si queréis... Si tenéis algunas dudas... De cosas que... Que por ejemplo tengáis... Podéis hacérmelas en directo... ¿Vale? Sobre este tema... ¿Vale? Así que nada... Os veo dentro de dos horas y media... A los que lo estéis viendo... Y si no pues... Os veo... En otros vídeos... Venga... Hasta el siguiente capítulo... Hasta el siguiente vídeo... Hasta el siguiente capítulo... Hasta el siguiente vídeo... Adiós...